Hola a todos, soy Don PJC Perdón, perdón, que se me va la olla Y esto es... Se me va mucho la olla Esto, esto es un mucho idioma ¿Dónde está el mío? A ver, primero esto Esto otro, ok, español Y ahí está, sí, 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 sí Españolo Y esto es un juego Que tengo un poquito de ganas De ver en de qué va Porque es un juego de Pokémon Un juego de Pokémon un poquito extraño Me dijo a Rodakubo Una pequeña isla descubierta recientemente Allí se han hallado vestigios de una nueva civilización Y al parecer también alberga una gran cantidad de tesoros Mi objetivo actual es explorarlas hasta el último rincón Y localizar dichos tesoros En breve, en breve, en breve Porque yo soy así difícil En breve llegaré a mi destino Estoy deseando saber qué tipo de tesoros oculta La isla Madre mía, que eso era un barco Creía que era la propia isla No, 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 la isla es esta Oh yeah, sí señor Que tampoco es tan grande Ok, y ahí una Pokéball porque es Pokémon Quest Así que ahí lo tenemos Sí señor Pokémon, hazte con todos Pokémon Vale, muy bien Tengo muchas ganas de jugar de nuevo a Pokémon Voy a volver a subir Pokémon aquí al canal secundario Toca para comenzar Me toco para comenzar ¿Cómo? A ver Toco, toco, toco Mira el hit que tenemos por ahí Y aquí Uh Tenemos aquí Primera generación a tope, ¿no? Un Meowth también Un Caterpie Ratatá Raticate Pi, 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 pi Pip, pi Madre mía Yo ir para imitar El drone modelo Pokapi 4.0 De S.A. Me ha traído Para localizar tesoros Se está comportando De forma extraña ¿Qué sucede a pi? Hijoputa ¿Cómo? A ver, a ver Bueno, me tengo que Habrar que reiniciarlo Bim, 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 hijo de puta ¿Cómo? ¿Otra vez? Madre mía, está un poco mal, ¿no? O sea, deja de decir palabrotas, tío Que lo es bueno Se ha reiniciado el sistema, por favor Introduce tu nombre de usuario, el máximo son 12 caracteres O sea, queda pillado un poco eso Vamos a poner, no sé, a ver Un nombre que no me haya puesto yo nunca Eh, ¿dónde está aquí la mayúscula? ¿Es esta la mayúscula? No, no es la mayúscula La mayúscula es esta A ver, un nombre que no me haya puesto yo nunca Por ejemplo, se me ocurre A ver, don, p, j, c A ver Este creo que no me lo he elegido yo nunca Vale Pues ya está, sí Vámonos A una don, p, j, c Aquí las noticias del día Olvídate de las noticias, sapi Lo que quiero es explorar la isla Sal a realizar un reconocimiento previo Del terreno, por favor De acuerdo, iniciaré El reconocimiento de Punto, punto, punto Error, punto Al no disponer de datos suficientes sobre la isla Mi protocolo de seguridad no me permite actuar sin la ayuda de un guía Vale, tranquilo, api, tranquilo, api Uuuh, un Pikachu Uuuuh, madre mía Quien está, bueno, aquí están todos los de la primera generación En más, están los de Pokémon amarillo Aunque ya sabéis que pi, en fin, yo me entiendo, vale Detecto Pokémon nativos en las inmediaciones Seguramente ellos conozcan bien el terreno Y quiero que trates de ganarte su confianza para que no sigas por la isla Me parece una idea excelente Probemos, vamos a ello Toca el Pokémon que quieras como aliado Ven, vaca, Charmander Que eres el puto Amux Destaca de la ofensiva y tanto de la ofensiva de que te habla y te echa nunca Charmander es ahora tu aliado Vámonos con esto Hemos terminado los preparativos de Ampehata C Podemos proceder al reconocimiento de la isla Ok, vale, pues venga Api, vámonos, vámonos Así tan fácil tenemos a un amigo Comienza la expedición Expediciones Pokémon Los Pokémon se dirigirán automáticamente hacia los rivales para atacarlos Porque son así Vale, de momento no hay ningún rival Son como árboles o algo así Un ratatatatatatata Ratatatatata, reviéntalo Ahí, 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 hombre, hombre, por favor Oleada superada Oleada, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Es esto un PJ? Ojito, ojito, ojito con PJ Que puede tener ataque, arena y mejorba Uso de movimientos Uno, uno Los Pokémon conocen los movimientos Toca, ¿por qué aparece aquí un Bulbasur? Sí, yo no sé, Bulbasur Bulbasur, pobre Pokémon La verdad que era un crack Toca el icono de un movimiento Para que el Pokémon lo utilice Ok, giro fuego, arañazo Pues ataque normal Bueno, da igual Cualquiera Para fliparlo Que tiene como más probabilidad de que queme, ¿no? O algo así Vale, ojito porque Ah, no, 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 no Fijaos, ahora es arañazo Oleada superada ¿Cómo mola, no? ¿Cómo mola la gilipolleja esta, chaval? Vámonos, vámonos Si hubiésemos elegido un Pokémon ¿Qué polucha? Ah, no, que no teníamos ninguno Bueno, pues Le reventaríamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué le pasa a ese? Ese es muy grande El ratatatatata ese, ¿no? Ha aparecido un Pokémon, ¿qué? El arañazo tiene muy poca probabilidad de crítico No, no, está bien El crítico, creo Eso no hacía falta, pero bueno Y ahora encogido Y se convirtió en nada Y me da fase completada Bien O sea, ese era como el Bot, ¿no? Ese se había comido A los demás, creo, ¿no? Era un ratatata que se había comido A los otros ratatatat Creo, ¿no? O igual Claro, sí Creo que era un ratatata Que se comió a otros ratatat Y el ratatata comido Evoluciona Raticate Por eso el ratatata primero Pues Creció, ¿no? En fin Se me va mucho la perola Ok 12, 12, no entiendo nada Las piedras, madre mía Pikachu Da un poco de mal rollo Las piedras P Son objetos importantes que fortalecen al Pokémon Al que equipes con ellas Muy bien El valor de los atributos de las piedras P Varía en función de la dificultad de cada fase Ok Piedra potencia, ataque más 50 Estupendo Uff, creo que por el momento Vamos a suspender la exploración Ahora lo que nos hace falta Es un lugar donde establecer un campamento base Ok, mola también Esto parece un caldero Más que otra cosa, pero bueno Este sitio no está nada mal Decidido, estableceremos aquí la base Por cierto, antes he encontrado una piedra Muy peculiar, me pregunto si tendrá Algún uso, aquella piedra se llama P Al sacar la piedra parece que El cuerpo del Pokémon comienza a brillar No me digas que va a evolucionar ya Equipa la piedra P Ok ¿Dónde está la piedra P? La piedra P ¿Dónde está la piedra P? Aquí está Los amuletos P No me cuente rollo Al insertar P En tal ataque Pam, pam Ok O los P es Estupendo La pillo no Mantener Ahí está Vale Ahí Ahí encaja Vale Toca el cono para darle una piedra eterna A un Pokémon Para impedir que evolucione Como A ver A ver Quien en su sano juicio No va a querer que evolucione Charmander Hombre Si Charizard es uno de mis Pokémon favoritos Por no decir el Pokémon favorito Sin contar Sin contar a los legendarios Porque si contamos y añadimos también a los legendarios Entonces mi Pokémon favorito es Mew Así que bueno Nos salimos de aquí Mi Pokémon favorito son Los siguientes Primera generación Pues sería Mewtwo Y El otro pues sería Charizard Y creo que ya está A ver Tengo unos cuantos más Que me gustan un montón Pero así En plan Los mejores Para mi gusto O más favoritos que tengo Son esos Por cierto Magikap también me mola un montón Gente Te mágica me mola un montón Un montón Un montón Pero un montón Podría ser mi tercero Mi tercer Pokémon favorito Pues podría Pero entre los cinco primeros Casi seguro El Pokémon parece más Ojo eh Estoy hablando de De Magikarp No de Charizard Te mágica Ojito Sin evolucionar El Pokémon parece más fuerte ¿Quieres comenzar la exploración? Si Vale Supongo que me podré curar Y demás Aquí de vida estoy 4 o 5 ¿No? Expediciones Explorando Rodacubo 1-2 Vale Ok Vamos a ello Y 2-2 Vale Pues vamos a esto Cerrar Ok Ok Más o menos Bueno Se aprende jugando ¿No? Supongo Se aprende jugando Pero no sé Ahora mismo Como va Vale Ahora me ha dejado Es que no me dejaba Vale Bonus por tipo Lucha Ojito Vale Pues venga Claro Bonus por tipo lucha Porque son todos tipos normales Que son Raticate Y Y Pidgeys A ver si Toma Madre mía Madre mía Madre mía Como he reventado ¿No? Ok Pues ya está Eliminado Vale Aquí viene otro Venga Venga Reunidos 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 A ver De momento Sigo con Girofuego Ah mira Hace placaje Ya de forma Instintiva Toma Chaval Vale ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí Por ahí Por ahí He visto un Raticate Amigo Nos tocamos Con el terreno Ok Uy Han aparecido Unos cuantos Más Venga 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 Placaje Ahí está Del tirón Otra Uy Un miau Super enorme Ese ha comido Bastante Ahí Ahí Este ataque Es la leche Este ataque Si da bien Es la leche Tiene otro placaje Y nos lo cargamos Y aquí Ahí está Pilla Ahí está Genial 88 puntos Muy bien Fase Completada Bien Nivel Nivel Y desbloqueamos Una zona Que será para PS No supongo Quizás No lo sé Amigo No lo sé Ya lo vemos A ver Más uno Más tal Pim pam pum Ok Aquí tenemos Una cosa extraña Que igual La colocamos Ahora Amuletos Pepa Los amuletos Pepa Son No me dejo leer Ok 650 T que tenemos Ya Has encontrado Ingredientes Para cocinar Prepara Suculentos Platos Y atraerá Diferentes tipos De pokemon Poke Los poke Jugos No No me acuerdo La verdad Es que no usaba Mucho eso El rubí El rubí Lo empecé a usar Bastante en ese juego Pero luego ya Lo juego una vez Me hinché a cocinar Y a hacer cosas De esas raras Pero ya luego No Ya luego Se me olvidó Lo de qué El rubí Es un juego Que no me gustó Mucho Aunque En el rubí Está uno de otros De mis pokemon Favoritos Que ahora No me acuerdo Como se llama Zangoose Aquí es que Justo os lo digo Y justo me acuerdo Vale Esto que pasa Uy para cocinar Ya decía yo Que se parecía A un caldero No gente Puedes atraer A ciertos pokemon Siempre para Sus recetas Favoritas Y ahí vemos A ese pokemon Que ahora mismo No me acuerdo Me cago en todo Pero su evolución Mola un montón Toca el icono Nivel 40 Creo que evolucionaba Toca el icono De los ingredientes Y añádelo A la marmita Muy bien Cuando la marmita Este llena Podrás Preparar La receta Vale Tú para adentro A ver Tú para adentro Mira Aquí Ahí está Más Vente Me cago Hazme caso Ahí está ¿Quién más? Ahora tú Para acá Vaya ahora Esto me recuerda Un poquito al Zelda Estupendo Y Estupendo Empezar ¿Quieres empezar? Sí Ahí a tope Éxito culinario Qué rápido ¿No? Éxito culinario 2-2 Puedes usar cupones TP Qué curioso Para activar la cocina express Y que tu plato Esté listo Amigo Vale 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 O sea que esto te da tiempo Este juego por cierto Decir que está gratuito ¿Vale? Es gratis Por lo que Si quieres hacer Y tener más velocidad Fijaos Que son 20 segundos No ¿20 minutos? Vale Supongo que aquí Te obligan Más o menos A hacerlo ¿No? Fijaos que tengo Justamente 20 Así que venga Los gastamos Y ya está Y se hace Rapiduty Ahí está Hecho los ingredientes Que tú quieras Plato que gusta A muchos Pokémon De la isla Rodakugo Ok Y ahora que van a aparecer Todos por aquí Vale Pues aparece Es que Espeiro Uno No Espeiro Espeiro Farfetch No Espeiro Es la evolución Del Pokémon ese No me acuerdo ¿Qué es lo que me ha hecho? Rattata es ahora Tu aliado Oh bien Qué ilusión Siempre he querido Tener a un Rattata Ojo Que un Rattigate Y colmillo O sea Hipercolmillo Es la leche Amigos Eso está claro Vale Ok Nos largamos de aquí Enhorabuena Has conseguido Un nuevo aliado Pokémon Sigue así Para tener Cada vez más Compañeros Anda Un Pidgey también Pidgey es el mejor Pokémon volador De toda la vida Gente Pidgey es ahora Tu aliado Al menos de la primera generación Obviamente Sin Bueno Qué cojones Es el mejor Y punto O sea Es mucho mejor Que Bueno no Iba a decir Una gilipollez Puede ser Iba a decir Que es mejor Que Saptos Mejor que Moltres Pero realmente No estoy seguro Tendría que Verlo Más que nada Porque A ver Es que Ojito Es que Pidgey Es uno de los mejores Pokémon Ojito Con volador Al menos Tipo normal volador Es bastante clave O sea El fantasma Creo que no lo afecta ¿No? Porque el normal No estoy seguro No No estoy seguro En fin O era al revés Sí claro El normal Y el lucha No afecta A lo que viene siendo A ver Lo que viene siendo El tipo fantasma Aquí vale Amigo mío Ok Y ahora el otro Aquí Y tengo compañeros Que también lucharán conmigo Guay Qué chulo Pues ya quiero tener yo A algunos más decentes No Tu marmita está vacía ¿Quieres empezar a...? No, no, no Gracias No quiero realmente Pero bueno Automático Oh yeah Mola Vale Sí Y Durará por ahí Por los 20 minutos ¿No? Sí 18 Vale Expediciones Hacemos una última expedición Y lo dejamos aquí Y Pot De equipo Y enemigos Vale La vida ¿No? Ok 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 Si esto ya me lo he imaginado Así Así que guay Vale Nuestro equipo 660 Los malos 650 Así que Estupendo Podemos contra ellos Mola Está guay Pero está guay Pero cansa La verdad O sea Esto está guay Pues las dos primeras horas Tres Como mucho Al menos para mí A otros Pues les puede gustar Un poquito más Como veis Tenemos Diferentes ataques Ahí podemos hacer Tornado Y aquí tengo yo Por ejemplo A Charmander Que puede hacer Ataques Lo cual Pues mola bastante Me gusta Me gusta Sí señor Ahí está Oleada Superada Pokémon a la vista Otro más Y ahí vamos Al ataque Bueno Igual no lo he hecho del todo bien Vámonos Charmander Recarga Un Kakuna Bueno Un Metapop Perdón Perfecto Perfecto Bueno pues no tiene mucha Mucha complejidad Ya está eliminado Y nos ha sobrado vida Pero a Tutiplen O sea que De sobra Fase completada Genial Y aquí bueno Aquí nosotros Claro Nuestro Charmander Está como más potente Porque le hemos colocado Y nos ha sobrado Porque le hemos colocado cosillas Y tal Lo cual pues mola Ok Muy bien Ok Vámonos Tenemos más piedras pasivas Las piedras que tal Que aumentan Y todo el rollo Vale Ahora iríamos a por 750 Es posible que en algún momento Te quedes sin suministro Si quieres Puedes conseguir más En la tienda Vale No Que cojones Vamos a seguir Es que me está haciendo Todo el tutorial Gente O sea que ahora Tenemos que mirar La tienda Bla 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 Pim pam pum Venga Recibir cupones Cerrar Cerrar Y ya no puedo recibir más Hasta dentro de 22 horas Pues un momento Vamos a esperar Esas 22 horas No Aquí en un momentito A ver Muy bien Ya sabes todo lo necesario Para explorar Muy bien Pues perfecto Ya nos dejarían movernos Así que no sé Depende de vosotros Que continúe Que continúe Este juego O no A mi no me interesa mucho Porque es muy así Pero no sé Si queréis ver un poquito más Y todo eso Pues ya está Depende de vosotros Esta primera isla O esta primera parte De la isla Lógicamente Va de tipo Normal Vale De pokemon tipo normal Luego esta Pues no sé De que tipo es Tipo agua quizás Este tipo tierra No tengo ni idea Este tipo arena No lo sé Veneno No tengo ni idea No tiene sentido Porque este es verde Y no este tipo De tipo hoja Así que iba a decir De tipo hierba En fin Logro Por aquí vemos los logros Quiero enseñar ya De paso todo ¿No? Va a ser Ok compañero Vale Aquí tenemos Pase de fortalecimiento Y los desafíos Que nos dan Pues cosillas ¿No? Supongo Ahí está Guay Está bien Está bien No va No está mal Vale Podríamos hacer otro Es más Este video Que cojones Lo voy a subir aquí Al canal principal ¿Vale? Para que lo veáis Porque hay más gente Y demás Y para que lo veáis Y también para que sepáis Que tengo un canal secundario Donde subo juegos de pokemon Y lo subo bastante potente O sea Tengo un layout Que es lo mejorcito De youtube Así que Ojito con eso Vale 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 Vámonos Y muertos Muy bien Muertos no debilitados Los pokemon no mueren ¿Cómo que no mueren? Pues claro que mueren Los pokemon No van a morir Vale Tengo que aprender Un poquito mejor A hacer eso Ahí está Buena Rato Está buena Vale Vamos a tirar esto ahí Lo llevamos Si señor Ataque en área Y un placaje Perfectito Han aparecido Un pokemon Uh Si señor Aquí el fuego Le va a hacer Más bien poco Espero que no me queme Al tocarle la piel No a este Ni metales La evolución Es que no me ha No me En serio En serio Como este pokemon No estaba En pokemon rojo Si no lo equivoco Y no lo tuve nunca Pues me quedé con las ganas Uno de los pokemon Que me quedé No en pokemon amarilla No estaba Pues eso Me quedé con las Con las ganitas Quería disparar En el otro lado Pero muere Vale No venía tan deprisa Que se tiene que cargar esto Ahí está Un poquito de espacio Ojito que nuestro Charmander Uh Un PJ Un pilloto O sea La evolución Mola Venga 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 Vamos 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 Ahí está Ahí está ¿Dónde está nuestro? Vale Estamos 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 Vamos Vamos Bien Este tío ya está Debilitado Sí señor Lo hemos hundido En la miseria La verdad es que Charmander Se ha llevado Muchos golpes Por eso la salud Estaba un poquito mal Pero creo que se ha recuperado De salud Fijaos como subimos De nivel 4-5-4 Oh yeah Máquine Muy bien Piedra dureza Que hemos conseguido Más vida Lo cual Ahora Por ejemplo Podríamos Características De los pokemon Doge Ah vale Sí Esto es un Típico Jefe Ojito 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 Bueno Parece que por ahora Todo va bien Sí Pero cuando Más te adentres En la isla Más fuertes Serán los pokemon Que aparezcan Sugiero Reunir más aliados Y pedras P Para aumentar La posibilidad De techi Todo Ok amigo Vale Es que el robot Me habla muy rápido En fin Logro no Perdón Porque he completado Y he hecho otro nuevo logro Supongo Y instala Vale Vamos a ver Lo siguiente Que es Que A ver A ver A ver Si me voy Al pokemon Vale Pues puedo Por ejemplo Seleccionar Esto Aquí Yo lo veo Luego Puedo ponerle Esto Puedo quitarlo Y no No pasa nada Estupendo Y este 69 Muy bonito Ese número Se lo ponemos Aquí Esto todavía No está desbloqueado Así que nos aguantamos Y ahora No podemos ir A Ratata El cual Tiene un ataque Bastante Contumente Hemos visto Y sobre todo Una recarga Muy Muy importante Por lo cual Yo creo Que sería muy interesante El colocárselo Ya Del tirón Además No tenemos Más vida Así que El siguiente Sería PJ El cual Pues Le damos Esto Y punto Mira Tiene aquí Para ponerle vida También Pero bueno Es lo que hay Ahora mismo No tiene más nada Esto igual Se lo deberíamos Haber puesto Antes Pues si Quizás Si No Vale Ahora El caldero El caldero Que está Aquí ¿No? ¿Puedo darle? ¿Puedo darle? ¿Cómo? ¿Cómo le doy? Base Vale Vale Ojito Ahora estaremos En la base O nos vamos Para la base En el cual Pues parece que Eso ya ha terminado Aproximadamente Cada 22 horas Acudirán a tu base Pokémon dispuesto Para aliarse contigo En ocasiones Podrán visitar Pokémon poco comunes ¿Qué hago? Ok ¿Vale? Y por aquí ¿Qué tenemos? No tenemos una mierda ¿Has obtenido varios logros principales? ¿Quieres consultar la lista? No Gracias ¿Vale? Esto todavía quedan 10 minutacos Así que Nada Ah Pero puedo sacarlo ya ¿Qué cojones? O sea Puedo terminarlo antes Y bueno Me han salido más basurilla ¿No? Un P.J. de mierda Bueno pues ¿Qué se le va a hacer? Puedo Puedo pillarlo ¿No? Ahora es tu aliado Ahora es tu aliado Si nos caben más en el equipo Pues mejor que mejor ¿No? Vale Pues lo colocamos Y ya está ¿No? Venga P.J. Vente pa' mí ¿No? Y ya está colocado y todo ¿No? Vale Aquí hacemos lo típico Ponemos Automatic O Y si ¿Quieres cómo? ¿Quieres dejar de cocinar? No Quiero empezar Perdón Ahí está Se cocina Otro 20 minutacos O 10 minutos En este caso Porque creo que los Alimentos que se han puesto Son un poco mierders Y vale Tengo el equipo Que no sé cuánto puedo llevar ¿3? ¿4? ¿5? Parece que puedo llevar más ¿No? Pues vamos con este Nivel 7 Nivel 5 ¿Qué cojones? Que hemos pillado uno de nivel 7 Madre mía Antonio Vale Pues vamos a A quitar a alguien Yo que sé A ver cómo se pone esto Uy tenemos también La posibilidad de Darle a entrenamiento Lo cual pues mola bastante Vale Vámonos a expediciones Otra vez Y supongo que por ahí Lo dejaremos Y vamos a Equipo Equipo Vale Y ahora Si nos vamos Amuleto Vale Esto es lo que yo quería Colocar ¿No? Supongo que Vale Estamos con pillo Nivel 7 Por lo tanto Este Sería mejor Colocárselo aquí ¿Se lo he podido quitar? Sí Vamos a colocarle Este Mejor Y ahora A Rattata Que no sé muy bien Cómo cambiar Ahora Rattata Supongo que con esto No ¿Cómo cambio de...? No, 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 no Se puede cambiar el nombre Como veis Pero no quiero Yo soy de los que no ponían Motes a sus Pokémon Que queréis Porque así me aprendía Los nombres Y Rattata Vamos para allá Amigo Rattata ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Amuleto Vale Había una forma Mucho más fácil Ah, vale Ahora aparecen los Pokémon Bien Ahí está Y estupendo Muy bien Pues Ya estaría Aquí tenemos a los 4 Creo Creo No, es que tenemos 3 O sea Solo puedo llevar a 3 ¿No? Si no me equivoco Sí Creo que sí Además Este pille Va a ser el del nivel 4 Exacto Vale Pues Potencia ¿Cómo lo quito, tío? Esto que es Le has entregado La piedra eterna El Pokémon Ahora no podrá evolucionar Estupendo Se lo voy a quitar Ahí está Niveles Pues supongo Que los típicos Niveles Niveles 16 14 Y todos estos Pues evolucionarán ¿No? Digo yo Eh... Reciclar No No sé ahora mismo Que no sé esto Creo que ¿Cómo elimino este Pokémon? Quiero soltarlo Quiero soltarlo Quiero soltarlo En el PC Todo era mucho mejor Bueno Da igual Vamos a Equipo Tío Es que tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Para cambiar De equipo ¿No? Digo yo A ver Si te selecciono Vale Y si hago así Creo que era así Conchile Puedo quitarlo Y todo el rollo Vale Pues ahora sí que sí Nos largamos Y ya está No sé si podré llevar A más gente Igual podré En un futuro Igual no No lo sé Y vamos a por ello Vamos a por el jefe Logro principal En primer lugar Intenta reunir Los logros principales Vale Pues intentará también ¿Por qué no? Vale Pues vamos a ello ¿Dónde está el bot? Uh Un Doduo Me molaba mucho Doduo Además tenía el triataque Ese que molaba un montón Ahora sí Viento Que es podaje Vamos No Mira Esto tengo un tornado Y Viento afín No me acuerdo Casi en viento afín Te recuperaba Mira quizás No me acuerdo No lo sé Eso es que De la primera generación Si era No No lo recuerdo Vale 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 Ojito 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 Ay Que lastre Podría haberse Un tornado Por ahí Creo que puede ser Bastante Bueno Y como El arañazo Ese lo he hecho Un poco lamentable Pero bueno No pasa nada Estamos vivos A ver Vamos a reventar Este pringado Tampoco Ahí está Ahí está Otros dos Todos Todos Reventar Se ha dicho Aunque de reventar Poco Vamos a reventar Poco Tampoco Que sea algo increíble Y vamos a ello Tú fuera de ahí Ahí está, ahí mueran los dos Una, dos, ahí está Estupendo, lo malo que el giro fuego Aquí como se choca y tal Pues es muy fácil Pero bueno Vámonos Oleada superada, ¿Vendrá el boss ya? No vendrá, no lo sé Pero tendría que faltar poco De todas formas aquí, sí, 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 creo que viene Ahí está, madre mía Un Raticate Oh no, un Raticate Oh no, un Raticate A ver si hay un Un placaje ahí Bueno, bueno, pero está agresivo Ahí hemos apoyado el otro Lo reventamos, lo reventamos Vamos a hacer un placaje también Que lo veía un poquito mejor para no fallar Y ganamos Y ya estaría Fase completada Operado inicial Jefe, timpampum Ok, suena que nivel Y todo el rollo Conseguimos todo lo que hemos conseguido En ocasión los movimientos propinan golpes críticos Como debe ser Y ojito que cojones Ah, vale, vale Son todos Raticate No, Rattata Yo no sé ni qué son Estas estatuas Uno encima de otro Se trata de la estatua de la prosperidad Uno de los iconos de la isla La han tallado a imagen de Rattata Un Pokémon capaz de proliferar En todo tipo de entornos Por eso lo escogerían Como símbolo de prosperidad Por supuesto lo que sea Mis análisis y confirmen Que ya has explorado la zona Vale, ok Ok, ok Uh Por pasar rápido No sé qué legendario ha dicho ahí, ¿no? Bueno, tendríamos aquí una nueva zona Mil Y aquí, ojito Otra nueva zona Que es Mil cien Mola Estos son 2-1 Y estos son 3-1 Cálculo final Salgo de la zona disponible Ok Y aquí, bueno Pues tenemos A ver, puedo ir Sí, aquí vemos Que bonus por tipo fuego O sea, que nos va a venir Muy, muy easy Porque el bosque humedal Pues habrá muchos Pokémon De tipo plantita Es más, le puedo dar ya Si quisiera A ver si puedo Ahí está Y... Quiero recargar la batería Cambio de 20 No creo que suba más el juego este ¿Vale? O sea, no, no lo creo Gente La batería del Drone Tal, la autoriza Más que nada Porque no me llama la atención Lo suficiente Como para que me interese Jugarlo, ¿vale? Es interesante Pero no es mi tipo de juego Vale Y vemos ahí A Odish Y demás Ok Revienta Lo revienta Lo revienta Oleada Superada Vale Quedan 2 oleadas más O sea Una El Ojo Lo que he visto Tampoco le hemos hecho tanto daño Bueno Tiremos Ojo Tenemos un tornado aquí a tope Para hacer Bueno Para pegar una paliza Que flipa A mí Que me he despejado muchísimo Pero Venga Lo revientamos ya todo Ahí está Es fuera Queda uno más Venga Un arañazo Y ya está Tío Oleada Superada Y un paras Un paras No Un gloom Ostras chaval Parecía un para Desde arriba Sí, 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 sí El gloom es un de los pocos Con todo su evolución Es totalmente fe Hasta mí La verdad De los pocos que me han gustado Tío Yo No recuerdo Ningún nombre Tío Mira que yo soy De los que Se salen Los pocos No Los 150 No Los 151 Qué cojones Pille Pokémon veneno planta Fase completada Como veis Bastante sencillito Dentro que cabe Luego Obviamente Tendrás que seguir avanzando Para conseguir nuevos Pokémon Pues tendrás que Ir actualizando el caldero Para hacer nuevas recetas Esas recetas Pues tardarán más Y todo el rollo Obviamente Puedes aligerar Esas recetas Pues Comprando Y poniendo cositas ¿No? Así que bueno Y bueno Subiendo de nivel Subes De Evolucionas Mi Charmander No creo que esté En un nivel Muy alto Supongo que 6 O por ahí ¿No? Sí 6 Así que bueno Todavía le queda A unos 10 niveles Para evolucionar ¿No? O sea que bastante No sé si era el 16 O no Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejo por aquí Recordad que tengo Un canal secundario Que aparecerá Ahora mismo Al final del vídeo O sea Ahora mismo Ya estaréis viendo El canal secundario Ahí en la esquina Y bueno Pues decir que Podéis entrar Y mirarlo Un poquito Está parado Pero Volverá a estar Ya, 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 ya Este mes De junio La verdad que tengo Muchas cosas En fin Un saludo Muchas gracias Y hasta más Ves Adiós No, 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 no